Ahora que coste, vamos a abrir ahora mismo un cofre legendario que me tocó a su boca. La cargó. ¿Quieres cargar? El PC en el vídeo, que no me carga. Ahora, ahora, ya está cargando, ya está cargando. Se está escuchando, pero bueno. Se está escuchando, pero bueno. No sé, voy a escuchar a mi hermano que lo vamos a abrir todo. Tres, dos, uno. No estamos viendo nada. ¡No, pero jodas! ¡No! ¡No, no, no! No, 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 no. No, no, no. Cállate Cállate Es la mejor de todas No Mira esto que hiciera mi cuenta grande Aquí ve que solo tengo 3 Vamos a llamarlo Después Lo vamos a llamar Ahora mismo en el video Mira Esta es mi cuenta grande La carga Esta fue un amigo mio Fue tan gilipollas que le cambio el nombre Si Pablo el de Thor Que le puso Le puso Pablo ZZ Y esta grabado en un video Que me toco el cofre legendario Ponía el nombre de mis 3 millones Venga Ve Lo sé No Puede De cosa Tema Tema Un fondo Le quiero dar 4 baterias Madre mía La carga Ay ya te voy Pario Se esta escuchando pero bueno el chiquillo siempre me está bajando de arena y de oro aquí mirad las buenas aquí me acordáis de éstos me cambié de clan y todo eso al final me cambié el nombre y mirar las copas dos mil seiscientas doce y aquí dos mil seiscientos y bueno pues esto suscribiros y si es que se les de un like con la bruja nocturna y bueno comentar quien que participe en la tarjeta que ya diréis ya luego por gemais me mandáis de lo que queréis de lo que queréis que sea bueno pues hasta luego ya está que no carga eh que no 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 no